La luna y el mar, sobre el cielo, la luna y el mar. ¡Aplausos, aplausos! Las rodas felices se fueron para no volver. La dicha tercera ha pasado cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte. Llevarte muy cerca, muy cerca de mí, de mí. Morenitos de hoy, ayer y siempre.